Arranca con la navidad, no arranques la naturaleza. La lama y el musgo hacen parte de los bosques y son fábricas de agua que consume el área metropolitana de Bucaramanga. Déjalos en su lugar. El musgo protege suelos, previene la erosión y es una fuente de conservación de agua. ¿Por qué lo vas a arrancar para adornar el pesebre? Los bosques protegen nuestras aguas y nuestro clima. Ahora, protégelos y cuídalos, no los maltrates, no los arranques de la vida.